Si te pones fresco, no hay ningún defecto Es puro intelecto, es ponernos sueltos Si te pones fresco, no hay ningún defecto Es puro intelecto, es ponernos sueltos Si no quieres morir, todo tiene que dar Te da todo salir, no lo dejes dañar Si no quieres morir, todo tiene que dar Te da todo salir, no lo dejes dañar Si no quieres morir Si no quieres morir